El Departamento de Policía Cesar, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en Articulación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron la captura de siete personas en los municipios del Copey y Valledupar. Trabajo investigativo y de policía judicial realizado por la Seccional de Investigación Criminal del Cesar, en articulación con la Fiscalía, permiten en las últimas horas y a través de cuatro diligencias de hallamientos simultáneas en los municipios de Valledupar y el Copey, la captura de siete personas por orden judicial, requeridos por los delitos de concierto para delinquir, porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado y adicionalmente se les halló un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal calibre 12 con cinco cartuchos. Mediante diligencias de allanamiento, cuatro de ellas realizadas en Valledupar, en el Copey, se logra la captura de siete sujetos por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación, deporte de armas de juego y hurto calificado agravado. Además, en estos allanamientos se logra la incautación de un arma de juego y munición. Los sujetos que integraban esta banda delincuencial actuaban con diferentes modalidades de hurto, especialmente seleccionaban a los mototaxistas, los llevaban a zonas específicas, invasiones, donde luego con armas de juego eran despojados de la motocicleta o el vehículo en que se trasladaban. Estas motocicletas eran llevadas a sitios donde eran desintegradas y posteriormente vendidas o ofrecidas en el marco del mercado ilegal a bajos precios. Los detenidos fueron identificados como Janer Thomas Hoyos Mieles, de 19 años, Javier Andrés Patiño Sierra, de 19 años, Cindy Juliet Rico Mieles, de 25 años, Jason Rubén González Fuentes, de 27 años, Víctor Manuel Vergara Polo, de 27 años, Javier Enrique Guerra San Martín, de 27 años, Keiner Rafael Rico Mieles, de 29 años de edad, quienes presentan anotaciones judiciales por los delitos de violencia contra servidor público, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, fabricación, tráfico, porte de estupefacientes, hurto calificado, violencia intrafamiliar agravada y delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Los detenidos harían parte de una estructura dedicada al hurto de motocicletas en todas sus modalidades. Los integrantes de la banda seleccionaban mototaxistas a quienes le solicitaban el servicio hacia zonas de invasión para finalmente con armas de fuego despojarlos de su vehículo para luego ser desguasadas y luego comercializar sus partes a bajo costo en el mercado ilegal. Las motos más apetecidas por estos delincuentes serían las Boxer. Los capturados fueron presentados ante la autoridad solicitante, a los cuales en audiencia pública se realizó la legalización de captura y se encuentran a la espera que se les defina la situación jurídica. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en el canal.